Echa la calma Echa la calma, baraja la piel, listo para jugarla Ya no tengo nada, nada que perder Y yo tengo todo, todo pa' vencer Echa la calma Echa la calma Échame la calma Echa que la quiero ver Echa la calma Echa la calma, chequea la piel, listo pa' la jugada Echa la calma, baraja la piel, listo pa' la jugada Ya no tengo nada, nada que perder Y yo tengo todo, todo pa' vencer Echa la calma Echa la calma Echa la calma Echa la calma Siempre buscando algo mejor Siempre esperando un chance mejor Conocer la calma Conocer la dicha Conocer dolor Sentido el odio Sentido el amor Días de lluvia Días de sol Días de lluvia Días de sol En buena o mala suerte se le queda siempre fuerte el corazón El corazón del jugador sabe ganar es buen ganador El corazón del jugador sabe perder es buen perdedor El corazón del jugador tiene su caché es un jugador El corazón del jugador tiene un chipito de caché es un jugador Ha reído y ha llorado pero siempre le ha sobrado el corazón El corazón del jugador El corazón del jugador El corazón del jugador El corazón del jugador En buena suerte El corazón Con mala suerte El jugador En buena suerte El corazón Con mala suerte El jugador El jugador Su corazón El corazón Se queda fuerte El jugador Su corazón El corazón Se queda fuerte El jugador El jugador El jugador El jugador Y ha ganado, del jugador Él ha querido, el corazón Y ha llorado, del jugador Y su corazón, el corazón Le ha sobrado, del jugador Su corazón, el corazón Le ha sobrado ¡Cobrado! Música